La protagonista de nuestra siguiente historia se llama Katherine. Tiene 25 años y hace 6 perdió la movilidad en casi todo su cuerpo, por lo que no puede caminar. Pero superó ese obstáculo y se convirtió en una de las mejores competidoras de paracanotaje en el mundo. Sin embargo, aún le resta cumplir el sueño más importante de su vida. Vea de qué se trata. Ella es Kathy, una mujer sonriente, muy sonriente se le ve. Está a punto de lanzarse al vacío, desde una altura de 4.000 metros. Pero 45 minutos atrás, ella ni se lo imaginaba. Bueno, me levanto, tomo desayuno, que siempre tomo avena con frutos rojos. Las papas fritas, nos advierte, no tienen nada que ver con su rigurosa dieta. Las separa, pues se prepara para desafíos morrocotudos. Portugal, en agosto, el mundial, entrenar harto nomás. Y en eso está muy guapo. No hace alarde, pero es la segunda en el orbe en su categoría de canotaje. Pentacampeona Panamericana, cuarta en Río 2016, bronce el año pasado en República Checa y plata en la reciente Copa del Mundo de Hungría. ¡Katrin Bollemont! Lo que la diferencia de otros ganadores, es que cuando termina cada competencia, debe sentarse en una silla de ruedas. Katy no camina, ni siente sus piernas. Aquí en Santiago me pusieron el médico y la enfermera, que también me la puso el comité paralímpico. Así que no, bien, porque es necesario después de las competencias, porque es un poco complicado. Y es que con un sentido del humor envidiable, admite que el término de cada carrera es complejo. Ya que le sobreviene una espasticidad, movimientos involuntarios en sus piernas. Y me doy vuelta, siempre. De hecho me buscían el peces suelo. Es increíble, pasa la meta y se da vuelta. Ella cree que ha venido junto a su madre a dar una charla en Carabineros de Chile, sobre su experiencia de vida y superación. Yo ya perdí el miedo de que quede en silla de ruedas, entonces yo trato de transmitir eso. Obviamente, siempre hay que tener un poquito de miedo, porque es parte de la emoción. Pero, no sé, yo creo que hay que lanzarse. Pero ni siquiera sospecha que lo que ella hará será, precisamente, lanzarse al vacío. Oh, está me va a parar la cosa aquí, hombre. Ya. Idea surgía hace poco más de un mes, cuando no pudo cumplir su sueño de saltar en paracaídas en Concepción, ya que el avión era demasiado pequeño para sus requerimientos. Aquí era una situación súper ingrata. Yo trabajo mucho en temas de inclusión, en muchos temas de responsabilidad social, por lo tanto, a mí me toca de una manera distinta. Desde entonces, Francis, el organizador de aquel salto no concretado, se impuso como meta cumplir el sueño de Katy, y reclutó a su madre para aquello. Primero no la miraba a la cara, porque a mí se me nota cuando yo oculto algo, y también se me nota cuando miento, entonces... Yo me decía que estaba como Pinocho todos los días, que miraba para abajo, para el lado, para arriba. Con Katy engañada, creyendo todo el tiempo que va a dar una charla a carabineros, Emprendemos Viaje. Se preocupa ella de enseñar a otros el trato hacia la discapacidad. No, no, no. No. Gracias. Y repasa la historia más potente de su vida. Mi mamá, se sabe bien la historia, porque yo como que... Partiría un sangrado profuso. Tenía 18 años, paro cardiorrespiratorio, infinidad de exámenes y largas semanas sin respuesta en el Hospital Regional de Concepción. Hasta ese momento ella estaba, caminaba, sentía sus piernas, todo. Y en marzo del 2012, ella me dice, mamá, ya no siento las piernas. Pasó siete difíciles meses allí. El trato fue como, oye, pero párate, ¿cómo no te voy a parar? Enfermera. Luego, completadas y bingos, le permitirían viajar a Santiago, donde en cinco días, el hospital de la Universidad Católica tendría una respuesta devastadora. Me dijo, no va a volver a caminar. Por negligencia, yo, que vencí a la verdad. Lo que mantiene en curso una demanda contra el Centro Asistencial del Bio Bio. Como nos cuenta Katy, en ruta a su charla con carabineros. Todo, hasta que a mitad del viaje... Doña Katherine, le vamos a contar la verdad. ¿Cómo la verdad? Porque, tía, tú no vas a ir a dar una charla. ¿Por qué? Cerca un mes y medio, ¿sabes? Quisiste saltar en paracaídas en Concepción. Y no pudiste, porque el avión era muy chiquitito. Y yo era el organizador de esa actividad. Entonces lo consideré súper injusto, súper ingrato. Y se alinearon todos, para que tú, hoy día, puedas vivir una de las experiencias más increíbles que vaya a poder hacer o tener en tu vida. ¿En serio? En la mejor zona de paracaídismo de Chile. Gracias. Bienvenida a Borbo. ¿Te sorprendimos? Sí. Oye, ¿me oí la charla? Ah, sí, esperaba. Le mandé un mensaje a mi entrenador. Estoy a punto de lanzarme. Quiero que sepas que te quiero mucho. Y si no vuelvo, morí feliz. ¿Cómo estás? Muy bien, Katy. Bienvenida a la fábrica de felicidades. Gracias. ¿Te puede arrepentir? No, ya no. Y aún sorprendida, Katy regala su sonrisa. Permiso. El nerviosismo se apodera de todos. La idea es no abrir los ojos para no perderse nada de la experiencia. No cerrarla. No cerrarla. Perdón. Y parten, como en una película siente Katy. Parte esa música, puh. Como en Casa Fantasma. ¡Mijo! Más risas y despega el Cessna Grand Caravan. 4.000 metros de altura. 50 segundos en caída libre a más de 200 kilómetros por hora. Nos tomamos de las manos en el aire, hicimos una figura, una ronda ahí. Y 7 minutos con paracaídas, observando desde el océano Pacífico hasta los valles y cordilleras. Son ellos. Parecen confirmar lo que Katy nos dijese una hora antes sin saber aún de este salto. El miedo es la peor discapacidad. Desde que salí del hospital realmente no siento miedo. Tantas veces al borde de la muerte y todo, ella nació de nuevo. Y nació para ser feliz. ¡Hija! Ya acabó, ya acabó. Es que estoy como con los ojos todavía. Ay, que no. Que hay que vivirlo. Yo encuentro que hay que vivirlo. Sueño cumplido de una grande de nuestro deporte paralímpico y lección de vida. Para saber que siempre es posible superar las más grandes adversidades. Todo el mundo háganlo. No pierdan el miedo. A intentarlo. Gracias. Gracias. Gracias.